Cuba y Canadá serán rivales el miércoles 6 de noviembre en la fecha inaugural del grupo C del torneo Premier 12 de béisbol. El calendario oficializado hace unas horas en Seúl, sede de esas acciones, precisa que a segunda hora el anfitrión Corea del Sur chocará con Australia para completar los estrenos de los enrolados en esa llave. La selección de la isla volverá un día después al terreno para vérselas con los australianos y en la jornada siguiente tendrá como oponente a la dotación de casa coronada en la versión del 2015. Estamos listos y deseamos buena suerte a nuestros competidores en el grupo Cuba, Australia y Canadá para que se desempeñen de la mejor manera, dijo el comisionado de la liga local Chung Hun Chang, quien acompañó en la ceremonia al presidente de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, Ricardo Frascari. Cada grupo acuñará dos pasaportes para disputar la super ronda en la tierra del sol naciente, la llave en la que aparece Cuba es la menos complicada, pero los rivales del equipo antillano han elevado muchísimo su nivel, por tanto la tarea para los nuestros será, como de costumbre, otra prueba de fuego. Deportivas, Jaisnel Vázquez, LTV Noticias.